Muy, pero muy, pero muy buenos días, señoras y señores, genios, cracks, titanes, todos los que están del otro lado, aquellos que esperan con ansias cada lunes. ¿Por qué? Porque saben que cada lunes sale un nuevo episodio del podcast. A ver, hacía mucho tiempo que no hacía una entrevista online, a la distancia. Ustedes saben de que estamos utilizando este espacio, estamos explotando el espacio para atraer personas y tener conversaciones acá presenciales. Pero, a ver, tengo la ocasión de entrevistar a un genio, un crack, un titán, un grosso, pero lo que pasa es que vive en el otro lado del mundo, o yo vivo en el otro lado del mundo, no sé, depende de la perspectiva con la que la veas. Ahora, tengo esta oportunidad y no quería dejarlo pasar, así que vamos a tener un podcast especial a la distancia. Antes de arrancar, recordá, si me querés ayudar de alguna manera, tenés que pulgar hacia arriba, suscribirte, compartirlo, a tu verdulero, al almacenero, al tipo que te lleva el periódico todas las mañanas, decirle, mira lo que está pasando en YouTube, está buenísimo este podcast. Gracias a todos los que nos apoyan de una u otra manera. Y en esta oportunidad tengo el agrado, el privilegio, el honor de invitar a nuestro espacio a José Carlos González Hurtado, un genio, un crack que ha escrito un libro que yo te puedo asegurar que te va a volar la cabeza. ¿Cómo estás, José? Dios te re bendiga. Espero que tengas una buena mañana. Muchísimas gracias, Santiago. La verdad es que yo creo que no me han presentado así desde hace muchísimo tiempo. Le voy a decir que a mi madre que te conozca, porque va a quedar encantada de esas cosas. Yo te agradezco mucho estar contigo, te agradezco mucho a todos los que te ven en tu canal de YouTube y encantado. Yo creo que soy yo el que está al otro lado. Depende de la perspectiva con la que la veamos. Yo recuerdo que hace poquito, antes de que sucediera todo el tema este del covicho y cosas por el estilo, tenía un viaje programado a España, estaba con todas las ilusiones del mundo porque tengo muchas ganas de conocer España y la verdad es que se pinchó. Así que probablemente de acá a poquito, un día nos podamos cruzar, tomar un café o por qué no compartir un mate. ¿Probaste alguna vez el mate argentino, José? Sí, no me pregunto si me gusta. No, 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 no. Bueno, entiendo. A ver, vamos a encontrar... Hay que nacer con ello, hay que nacer con ello. Es muy cierto, es muy cierto. Voy a tratar de ser objetivo, es muy cierto. Ahora, un tipo como vos, español, calculo que, fan de algún club de fútbol. El fútbol sí, lo llevas en las venas. Eso sí, sí. Sí, señor. Barça-Real Madrid. A ver, es la gran discusión mundial. ¿Sabes lo que pasa? Lo que pasa es que en el momento que conteste hay la mitad de tu audiencia que no me... o sea que... pero Real Madrid. Ok, ok, ok. Está bien. Yo soy Team Barça por el amor que siento por Lionel Messi, pero debo reconocer la grandeza del Real Madrid. Eso es inobjetable. Inobjetable como el caso de la existencia de Dios. A ver, José, te metiste en un tema que hoy por hoy, en ciertos círculos, ámbitos y demás, parece ya un tema acabado. Nos lo venden en redes sociales como que aquel que cree en la existencia de Dios ha nacido en un tiempo equivocado. La existencia de Dios pertenece a la época medieval. ¿Por qué? Porque avanzó tanto la ciencia que ya no hay lugar para aquel que cree en Dios. Dios ya no tiene lugar en el plano científico. El conocimiento que ha desarrollado a través de técnicas, métodos y a través de la observación del ser humano ya no le da lugar a la creencia en Dios. Ahora vos te metiste de lleno en ese tema y escribiste un libro. ¿Cuál es la razón por la que te metiste en este tema, particularmente de la existencia de Dios, pero no discutido en el plano filosófico, sino te metiste en el campo de las ciencias duras? Pues tienes razón, Santiago. Por dos razones. Primero, porque una de las cosas que tú has dicho es un mito completamente. No es cierto. Las ciencias, y más en la última generación, en los últimos 50 años, demuestran inapelablemente la existencia de Dios. El libro se llama Nuevas evidencias científicas de la existencia de Dios. Pará, 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 pará. Disculpame la interrupción. Vos acabas de tirar un titular y vos querés que lo deje pasar como cualquier... Demuestran la existencia... Demuestran. Capaz que te equivocaste en el término, no sé, uno quizás en una entrevista, en La Dinámica, demuestran. Mira, para que no sea yo quien lo diga, el padre de la física cuántica, Max Planck, que además fue el premio Nobel, él decía una frase que está en su epitacio, dice La ciencia impone la idea de Dios. Impone, no quiere decir, te deja lugar a dudas. Pero también para que no sea él, de una forma quizás un poco menos elegante, otro premio Nobel, que se llamaba Christian Anfinsen, fue el premio Nobel de Química en 1972, él decía, solo un idiota puede ser ateo. No lo digo yo, lo decía este señor que es que... El último premio Nobel, el último premio Nobel de física en 2022, Zylinger ha dicho, las maravillas de la naturaleza son tan grandes que he decidido creer en Dios. Hoy por hoy, otro premio Nobel, Compton, decía, las cosas que vamos descubriendo en la ciencia son tan impresionantes que son muy poco frecuentes los científicos que tienen una postura atea. Entonces, es verdad que nos han vendido ese mito, pero lo cierto es que la ciencia impone la idea de Dios, para seguir lo que dijo Max Planck. Y acabas de citar, a ver, no youtubers, influencers, ni tampoco algún autor de particularmente un libro de apologética que vos podés decir, bueno, quizás está un poco sesgado, porque su agenda es demostrar que está citando premios Nobel, o sea, calculo que no cualquier persona gana un premio Nobel, ¿verdad? No, pero para decirte una cosa, cuando me has preguntado cuál es la razón, para escribir este libro, pues esa es una de las razones, porque ese mito realmente está haciendo mucho daño. Hay un estudio del Pew Research en Estados Unidos, pero yo creo que lo aplica bastante a tanto Argentina como a España, y es que los millennials, los millennials son esas personas que han nacido entre 1981 y 1996, es decir, que tienen, por lo menos, entre 20 y tantos años y 42 años. Bueno, pues esas personas, los que abandonan la práctica religiosa, de los que abandonan la práctica religiosa, el 82% de ellos lo hace por la falsa creencia de que la ciencia y Dios están enfrentadas, y es exactamente lo contrario. Nunca ha habido tantas evidencias de la existencia de Dios. La ciencia siempre, para decirlo, claro, la ciencia siempre ha llevado a Dios, pero en los últimos 50 años nunca ha habido tantas evidencias, y ha convertido a muchísimos científicos y a muchísimos ateos y a muchísimos filósofos las razones científicas. Entonces, una de las razones para escribir este libro es romper ese mito de que la ciencia, cuanto más ciencia, menos Dios. Y si quieres, te doy otro dato, que también suele sorprender a la gente, y si quieres un titular, es, mira, el ser ateo es de letras, y no es de ciencias. Hay un estudioso israelí que hizo, miró los últimos 100 años de premios Nobel, 100 años de premios Nobel, y se puso a estudiar las creencias de esos premios Nobel. Bueno, pues de los premios Nobel de ciencias, es decir, ciencias duras, física y química, menos del 10%, aproximadamente del 10%, se consideraban ateos. Es decir, el 90% pensaban que Dios existía. De los premios Nobel de literatura, más del 30% se consideraban ateos. Vuelvo a decirlo. El ser de ciencias, cuanto más ciencia, más Dios. Y termina también, si quieres, con otra cita de otro premio Nobel, que se llama Bernhard Heisenberg, que es el chiller, el otro padre de la física cuántica. Un hombre que podría perfectamente haber sido el físico más importante del siglo XX si no hubiera nacido en la Alemania nazi. Pero, pues, este señor decía, el primer trago de la copa de las ciencias naturales te convertirá en ateo, pero al final del vaso verás a Dios. Y es que cuanto más ciencia, más Dios. A ver, tiraste una catarata de titulares. Tengo 17.323 preguntas para hacerte. Y también entiendo que el tiempo es finito. El día de hoy, para la gente que está del otro lado, vamos a estar hablando del libro llamado Nuevas evidencias científicas de la existencia de Dios. Vos lo tenés ahí, ¿verdad? Nos lo podés mostrar para que la gente lo identifique en la portada. Ese es el libro. Ese es el libro que José Carlos ha escrito. Y, bueno, a ver, hay un montón de cosas. No sabría por dónde arrancar. A mí me dijeron, arranquemos desde el principio definiendo porque quizás es lo más apropiado para poder entablar un diálogo, ¿no? A ver, ¿de qué hablamos en principio, no? Pese a que quizás, no sé si el planteo vos lo abordás de lleno en el libro, pero ¿de qué hablamos cuando hablamos de Dios? Porque entiendo que si estamos hablando de evidencias acerca de la existencia de Dios, hay veces que la gente y los escépticos confunden el concepto de Dios al que nos referimos. ¿De qué hablamos cuando hablamos de Dios? Muy buena pregunta, te lo digo de verdad, porque es precisamente... El libro tiene una primera parte donde habla de cuestiones previas y una de las cuestiones previas es precisamente qué es Dios. Porque muchas de las discusiones que se plantean es, pues mire, yo tampoco creo que eso sea Dios. Hay gente, de hecho cito a algunos ateos, que dicen, bueno, pues es que Dios es un señor con barba blanca vestido de toga, con un rayo en las manos y además juzgándote. Yo no creo en eso, y la respuesta, y yo tampoco. Pero es que eso no es Dios. Dios es un... Dios, estoy hablando además de la existencia de un Dios creador. Este no es un libro, y es importante decirlo, no es un libro de religión, es un libro de ciencias, un libro de publicación científica. Entonces, yo soy católico y yo soy, por tanto, cristiano y digamos que la fe católica tiene... Cuando yo vengo del mundo de la empresa, entonces cuando hago el resumen ejecutivo de la fe, nosotros los católicos creemos que Dios existe, que Jesucristo es Dios y que la iglesia católica es la verdadera. Bueno, pues este libro trata de la primera de esas formas, que Dios creador existe. No que Jesucristo es Dios, que lo es, pero que la ciencia no entra, o si quieres no puede demostrar esa divinidad, por mucho que sí nos dé muchos datos. También pensamos que eso es puramente fe, pero no es verdad. La ciencia también nos da muchos datos. Y tampoco demuestro que la iglesia católica es la verdadera. Lo que demuestra es que un Dios creador existió. ¿Qué es un Dios creador? Pues, mire, una inteligencia omnipotente que está fuera del universo y, por tanto, no es material y que, además, es intemporal. Y eso está demostrado, si quieres, para darte la primera de las demostraciones, el Big Bang, que muchas de las personas piensan que el Big Bang, que la teoría del Big Bang, contradice o desdice a los teístas, es decir, a los cristianos, es exactamente lo contrario. Voy a empezar por decir, el Big Bang, la primera persona que lo formuló, lo teorizó, fue un sacerdote católico belga que se llama Lemaitre y él lo llamó la teoría del huevo cósmico en el momento de la creación. Desde que él lo propuso en los años, el libro se escribió en el año 44, hasta que se comprobó, luego, en los años 66, 67, del siglo pasado, el hombre fue realmente acusado de creacionista por todos los ateos, porque, claro, naturalmente, si tú eres ateo, lo que tú quieres es un universo que no haya tenido principio. Porque la alternativa a un universo de Big Bang, que es el universo empieza, es un universo que se llama de estado estacionario, que no tenga principio y no tenga final. Y eso es lo que propugnaban los teóricos físicos, generalmente ateos, antes de que el padre Lemaitre propusiera el Big Bang. Y hay que decir que el Big Bang está fuera de duda, es parte de lo que se llama el modelo cosmológico estándar. Está tan comprobado, casi como la ley de la gravedad, es decir, el Big Bang existió cuando empezó el universo, hace 13.700 millones de años. Así lo utilizó el padre Lemaitre y se ha comprobado sucesivamente hasta prácticamente antes de ayer en un satélite que se llama el WMAP, el WilkinsonMap, que tuvo su última conexión, digamos, en el año 2012. Viene a decir exactamente eso, el universo. Se ha creado hace 13.751 millones de años con más o menos 1%. Y entonces la pregunta que algún ateo no tiene por menos que hacerse es, bueno, si el universo tuvo un principio, tuvo que tener un principiador. Si el universo tuvo un principio, ¿qué hubo eso? ¿Qué hubo antes? Y esto contesta, si quieres, la pregunta. Lo que hubo antes es eso que llamamos Dios. Porque el universo tuvo un principio, hay que recordar que no es solo la materia tuvo un principio, el tiempo tuvo un principio. Es decir, no había tiempo antes del momento del Big Bang. Entonces eso, lo que nos queda es que el universo fue creado por alguien que no estaba en el tiempo y que no era material. bien, eso es lo que llamamos Dios. A ver, varias cosas. Primero, algún escéptico, y permítime ponerme el traje del abogado del diablo, y se pararía delante tú y yo diría, pero vos estás presuponiendo un quién y no un qué. ¿Por qué hablas de un quién y no de un qué? ¿Ahí no hay un poco de sesgo de tu parte? Ya me lo... ¿Sabes lo que pasa? Que muchas veces el problema, y lamentablemente el problema es que con satios tienen un problema con la palabra Dios. Por eso, muchas veces en el libro, al principio, cuando habló de eso, digo, esto presupone un algo barra alguien barra creador barra eso que llamamos Dios. Porque el problema es que cuando efectivamente dices, no, mire, eso es Dios, entonces el problema dice, no, no podemos evitar, pues ya he visto, pensar en el señor de barba blanca vestido con toga en algún mural. Si es más fácil para las personas aceptar que ha habido una inteligencia, una inteligencia, luego además el libro va desarrollándolo y no es solo una inteligencia, es un ser personal que además no solo creó, sino que cuida del universo. No solo creó, sino que cuida de su creación. Absolutamente. Mira, eso, eso es, y es un, es, no sé si conoces a Anthony Flew, Anthony Flew es, este no es un científico, pero es el filósofo ateo más importante del siglo XX. Él fue profesor de Oxford, era la persona que todavía se puede uno meter en internet y ver debates suyos conteístas, una persona, él era una persona muy honesta intelectualmente, ya digo, era el, digamos, el discípulo de Bertrand Russell en Oxford, escribió los manuales del ateísmo donde todos los ateos se miraban el siglo pasado y en el año 2004 dio el campanazo y escribió un libro que dijo que se llamaba Dios existe y el subtítulo era como el ateo más relevante conocido del mundo cambió de opinión. Él lo explica en ese libro, lo explica como le tiró por la borda 50 años, habiendo sido, tú imagínate, era como el gran pope del ateísmo, y lo, mire, pues me he equivocado y él decía yo no quería, básicamente, yo no quería ser ateísta, yo no me quería convertir, pero te tienes que seguir a la verdad donde la verdad te llegue y entonces él decía los descubrimientos de lo ínfimo y se refería a genética y de lo inmenso y se refería a la cosmología no me han dejado opción que creer en la existencia de Dios y él hablaba del Big Bang como una de las razones para convertirse, él decía, claro, lo que es completamente honesto intelectualmente es preguntarse si el universo incluyendo el tiempo apareció en un momento qué es lo que hizo o quién fue el que hizo que aquello apareciera. Insisto, es interesante, hay una cita también en el libro que hablo de un astrónomo del Imperial College que se llama Christopher Hisham y que dice la prueba de que el Big Bang demuestra o una de las pruebas del Big Bang demuestra la existencia de Dios es la ansiedad que produce en los físicos ateos cuando se confrontan con el Big Bang. El Big Bang ha intentado ser desdicho desde entonces muchísimas veces pero ha sido corroborado otras tantas veces. Mira, en el año, y esto es interesante, además es bonito cómo la providencia actual. El padre el Big Bang lo pasó muy mal desde el año 44 que lo publica hasta el año 66 que muere porque, aunque dentro de la Iglesia Católica tenía mucho predicamento, pues muchos de sus colegas científicos se reían de él. De hecho, la palabra Big Bang está acuñada por un científico ateo que se llama Fred Hoyle riéndose del padre el Big Bang. Entonces, ahí le había aguantado los carros y carretas de personas científicas diciendo usted lo que pasa es que es un creacionista cura, burro, en fin, todo lo que tú has dicho al principio. Bien, pues en el año 66, seis meses antes de que el padre elómetro terminara o falleciera, dos astrónomos, Wilson y Pencias, en Estados Unidos descubren lo que se llama la radiación cósmica de fondo. La radiación cósmica de fondo viene a ser el ruido que queda después del Big Bang para entendernos. Es decir, el eco que queda del Big Bang. Lo interesante es que uno de ellos era discípulo de Fred Hoyle y por tanto ellos creían en el universo del estado estacionario. Es decir, ellos no tenían una predisposición en creer en el Big Bang pero cuando ven esto y lo comprueban y lo comprueban repetidas veces no tienen más que decir pues sí, efectivamente el Big Bang es lo que ocurrió. Esto pasó, insisto, en 1966, seis meses antes de que el padre Elementor falleciera él se va a la tumba sabiendo que su teoría ha sido verificada y estos dos señores cogen el premio Nobel en 1978. Desde entonces se ha verificado Santiago varias veces. Otro premio Nobel es Mood que también lo comprobó con otro satélite que se llama el COVID y es premio Nobel de física del año 2006. Vuelve a decir lo mismo, él dice que mira, todos los datos que se hacen del Big Bang se pueden aprender en el libro del Génesis. Básicamente, lo que sabemos del principio del mundo y del universo es lo que se puede saber en el libro del Génesis y en el Pentateuco. La Biblia se nos adelantó, ¿no? Un grupo de WhatsApp entre científicos cosmólogos diciendo spoiler, la Biblia se nos adelantó. Es muy cierto o entiendo y comparto que hay una especie de desesperación por parte del ateo cuando se encuentra con la teoría del Big Bang porque constantemente están formulando o pretendiendo presentar hipótesis alternativas. Hoy por hoy, a ver, nosotros, yo personalmente hablo por mí, entiendo de que los de a pie no es que constantemente estamos dentro de ciertos círculos para saber si ciertas versiones son o no verídicas, pero muchos suelen decir hoy han surgido hipótesis alternativas que compiten contra el Big Bang. El Big Bang ya no es la única explicación para el universo y cosas por el estilo. ¿Realmente se han propuesto hipótesis que hagan temblar la teoría del Big Bang? Se han propuesto constantemente hipótesis que hayan intentado desdecir el Big Bang. De hecho, hay otro autor que se llama Barrow que dice que hay que saber que gran parte de las investigaciones lo que pretenden realmente es acabar con el Big Bang exactamente por lo que tú has dicho, porque pone en una situación muy controvertida, muy difícil a los científicos ateos y entonces han intentado desdecirlo. La respuesta es en este momento vamos, en este momento y no se espera, no hay nada que desdiga el Big Bang al contrario, cada uno de los intentos que se ha hecho ha pasado al contrario. Cito en el libro seis o siete corroboraciones tanto prácticas como teóricas. Están, por ejemplo, los teoremas de Hawking y de Penrose que demuestran teóricamente el Big Bang, pero lo último es también del año 2012, hay unos teoremas que se llaman de Billenkin, Borde, Billenkin y Cuth, que son lo que se llama el teorema del límite del tiempo pasado. Lo que estos señores demuestran fuera de toda duda es que en cualquier universo o multiverso que tenga una constante de Hubble positiva, es decir, que es como el nuestro, tiene que haber habido un principio. Lo digo porque, por ejemplo, una de las teorías es, ah, bueno, lo que ha pasado es que ha habido un Big Bang y luego se abre y luego se cierra, lo que se llama el Big Crunch y luego aparece otra vez y luego aparece otra vez, es lo que se llama la teoría del universo que rebota, si quieres. Eso está desdicho completamente, lo que pasa es que lo que intentan es confundir, pero está desdicho porque, insisto, la teoría de Bordeville en Cuth, si eso fuera posible, que no lo es por otras razones que también explico en el libro, en cualquier caso tendría un principio, es decir, hubiera rebotado tres veces, cinco veces, siete veces, dieciocho veces y hubiera tenido un principio. También hablo de las demostraciones teóricas matemáticas, hay una demostración teórica matemática de uno de los principales matemáticos del siglo XX que se llamaba Hilbert y además lo explico todo de una forma que todo el mundo lo pueda entender, pero es lo que se llama la negación de los infinitos actuales. Desde un punto de vista de las matemáticas, eso tampoco es posible, es decir, las matemáticas te dicen, no, mira, el universo tiene que haber tenido un principio, la física te dice, no, mira, el universo tiene que haber un principio. Y luego también hablo de lo que llamo la opción desesperada, que es los multiversos. Y digo que es la opción desesperada porque... ¿Opción desesperada? Sí. A ver por qué. La opción desesperada es... Primero, yo no sé si tenéis hijos o tienes hijos, yo sí, entonces ahora cada vez que vas al cine en dibujos animados o cualquier cosa aparece en los multiversos como si fuera una realidad como Santiago o como José Carlos. Lo cierto es que los multiversos es, como dijo John Paul Kinghorn, que es otro, uno de los mayores científicos también ingleses, físicos, volvieron al año 2021, él decía, eso no es física, eso es metafísica. Es decir, no es ciencia, vamos a entendernos, la opción de los multiversos no es ciencia. ¿Por qué no es ciencia? Porque para que sea ciencia tienen que cumplir varios criterios, pero uno de ellos es el criterio de falsabilidad. ¿Qué es el criterio de falsabilidad? Que se pueda demostrar que es falso. Bien, te voy a poner un ejemplo de algo que no es ciencia. La inmortalidad del alma. Intenta demostrarme que es falsa la inmortalidad. No se puede. Claro. Es cierta. No nos engañemos. Es cierta. Eso sí es cierto. Pero no pertenece al campo de la ciencia. Otro ejemplo. Si uno mira la Yoconda y ve que se estaba riendo, yo tengo la opinión de que se estaba riendo porque tenía enfrente una empanada argentina y estaba diciendo me la voy a comer. Y tú dices no, no, es porque estaba deseando irse. Eso no forma parte de la ciencia. Eso es teoría. Bueno, pues los multiversos es exactamente igual. ¿Por qué? Porque las teorías del multiverso lo que dice es que hay unos multiversos, hay muchos universos paralelos de los que no podemos saber nada y que no tienen ningún contacto con el nuestro. Bien, pues eso es, eso no es ciencia. Pero no lo digo yo, lo dicen, le digo Paul Davis, John Pulkinghorne, Marcelo Leiser. No, no lo decís vos que sos un católico comprometido. Lo dicen científicos que tratan de sacar conclusiones objetivas independientemente de una cosmovisión personal. Completamente. Pero, digo, en la ciencia, o sea, en la física, la idea del multiverso es como Mickey Mouse, es decir, no podemos creer tanto como Mickey Mouse. Y eso es, ya te digo, en el libro menciono, pues no sé, seis o siete científicos, hay uno, Smolin, que escribió un libro entero, como se estaba haciendo tan popular, escribió un libro entero sobre los multiversos para decir, señores, esto no es ciencia. Si a mí me parece fenomenal que ustedes escriban novelas de terror o de no terror, pero no es ciencia. Y luego hay otra cosa que también la gente olvida o ignora y es importante porque es por qué aparece esa teoría de los multiversos y por qué la están intentando meter con calzador. Precisamente por lo que tú has dicho antes, Santiago, que es la única opción que nos queda. Es decir, una vez que el Big Bang ha quedado demostradísimo, bueno, pues realmente entonces lo que pasa es que hay multiversos. Y yo digo dos cosas. Primero, incluso si hubiera multiversos que no los hay y como insisto que no es científico, siempre alguien los tendría que haber creado. Es decir, lo único que hago es multiplicar el problema, no el problema para los ateos. Quiero decir, bueno, vale, fenomenal, ha habido, ¿cuánto quiere? 100.000 millones de universos. Fenomenal, ¿quién los creó? Insisto, el universo, la teoría de Borde, Bill and King Woods que está demostrada, dice que en cualquier universo o multiverso, es decir, en cualquier situación ha tenido que haber un principio y por tanto ha tenido que haber un principiador, pero es como la historia del trilero, sabes, que te ponen las bolas y haces así, ¿para qué? Para que pierdas el contacto con la realidad y no sepas dónde está la bola. Entonces, ellos crean multiversos para crear ese concepto. Y luego, y ya termino, ¿quién creó, quién fue el primero que hizo la, y es importante saberlo, ¿quién fue el primero que escribió sobre las teorías del multiverso? Es un tipo americano que se llamaba John Everett III. ¿Por qué es importante esto? Porque yo sí que creo que al final uno tiene que seguir, tiene que darse cuenta si las teorías de las personas que uno sigue les han hecho a ellos felices o no. Vuelvo a decir, hay un libro fantástico que suelo recomendar que se llama Intelectuales de un autor inglés, estoy intentando recordar cómo se llama, ha muerto hace nada, pero vamos, se puede encontrar Intelectuales donde te menciona y te ve la vida de determinados intelectuales y te das cuenta de que han sido profundamente infelices. Bueno, pues la persona que definió por primera vez los multiversos que es este señor John Everett III, él era ateo, entonces tenía un problema enorme con decir, bueno, y cuando yo me muera, ¿qué? Si no hay nada, ¿qué? Entonces, él se dio la bebida, terminó alcoholizado, murió a los 51 años con, era enorme, vamos, hombre, no salía de su casa, y su hija se suicidó y en la nota de suicidio de la hija dejó dicho, yo lo que quiero es encontrarme con mi padre en uno de los multiversos. Es decir, alguien crea la teoría de los multiversos porque no pudiendo o no queriendo creer en Dios necesitaba, necesitaba, como necesitamos todos, tenemos un ansia de eternidad. y eso hay que saberlo porque la intención que está muchas veces detrás de esa teoría es precisamente desacreditar las teorías científicas que necesariamente nos llevan a ir a eso. las crisis existenciales de alguna manera también pueden condicionar tus conclusiones a la hora de hacer ciencia, ¿no? Evidentemente, a ver, la ciencia no es un ente abstracto, pensante por sí mismo, ¿no? Algunas veces hablamos de la ciencia como si fuera un individuo, ¿no? Omnipotente, omnisciente que pretende ser o es presentado como una deidad y en definitiva son científicos, científicos que atraviesan dudas, crisis y cosas por el estilo. Muy bueno ese dato. Y ahora quiero en minutos nada más regresar al tema del multiverso, pero no me quiero ir sin también sacarme otra duda respecto al origen del universo. A ver, está bien, ponele, yo te concedo a vos como escéptico, ¿no? Yo te concedo y digo, bien, la causa tiene que ser no espacial, tiene que ser atemporal, pero ¿por qué inteligente? ¿Por qué hablamos de una causa inteligente? Mencionaste ahí la inteligencia como una característica de la causa que origina el universo. ¿Cómo llegas a esa conclusión? Pues mira, y lo uno con otra de las pruebas de la existencia de Dios y es que vivimos en eso que los científicos llaman un universo antrópico. Antrópico significa que permite la vida a los hombres, es decir, es un universo no solo que es caótico sino que es antrópico. Lo dice Einstein, Einstein dice nosotros tendríamos que esperar el caos y sin embargo tenemos el orden entonces quien ha creado el universo y lo ha creado ordenado teniendo en cuenta que lo que tendría que haber pasado es ser caótico tiene que ser inteligente y entonces también menciona y digo bueno ¿cómo podría ser nuestro universo y el orden que tenemos? ¿tendríamos derecho a esperarlo? La respuesta es que no. La respuesta es que hay unos 200 parámetros que existen y que cualquier pequeña diminuta cambio entre ellos entre las leyes o las constantes que menciona haría que tú y que yo no existiéramos aquí. ¿Y eso qué quiere decir? Quiere decir que hay alguien que afinó perfectamente el universo para que tú y que yo estuviéramos aquí. Y claro aquí otra vez vuelve el multiverso claro si hubiera muchísimos universos bueno pues a lo mejor no sería tan tan especial pero es que insisto menciono muchas de esas leyes muchas de esas leyes y de las constantes. Una de las cosas que hay que empezar diciendo es decir mira las constantes físicas son las que son pero no son deducibles que muchas veces es lo que lo que yo llamo esto es el wallpaper ¿sabes? el papel pintado de los físicos. Las constantes están allí las utilizamos la constante gravitacional la fuerza autónica fuerte la constante la que tú quieras pero lo cierto es que si la luz en lugar de 300.000 kilómetros por segundo fuera distinta tú y yo no estaríamos aquí. Lo cierto es que si la ley si la constante gravitacional la constante gravitacional está afinada a 120 dígitos es decir tiene 0, y luego 120 dígitos y luego 1, nadie en física cree que eso ha sido por casualidad. Roger Penrose es el es el premio Nobel de física del año 2020 él calculó una de esas 200 variables que es la entropía del universo la entropía lo digo porque insisto el libro está escrito para todo el mundo científicos y no científicos ¿qué es la entropía? que suena muy raro la entropía no es más que la medida de un desorden en el sistema ¿bien? bueno pues nuestro universo está enormemente ordenado entonces no podría decir bueno pues eso es por casualidad que suerte hemos tenido claro lo que pasa es que si tú ves a tu vecino que le toca la lotería todos los días empiezas a pensar que está haciendo trampa y eso es más o menos lo que nos ha pasado a nosotros este señor calculó cuáles son las posibilidades que tendríamos que tener para tener la entropía del universo la entropía de nuestro universo es decir ¿cuántos universos tendrían que haber existido? bueno para no hacer la historia larga él lo que calcula es el número de variones del universo que es 10 elevado a 80 lo multiplica por la entropía de cada varión que es 10 elevado a 43 y como realmente porque son por espacios de fase es el logaritmo entonces es 10 elevado al factorial de 10 elevado al factorial de 123 esa tenemos una posibilidad una posibilidad de entre 10 elevado al factorial de 10 elevado al factorial de 123 ¿y cuánto de grande es ese número? bueno pues no existe ordenador en el mundo que sea capaz de poner el número de ceros que está en el 10 elevado a 10 elevado a 123 si uno coge todo el universo y lo descompone en átomos y cada uno de los átomos lo hace un cero cero coma todo el número de átomos todavía no hemos llegado a ese número bueno pues esa es la suerte que hemos tenido Roger Penrose dice eso dice esa es la afinación que ha tenido que tener el creador del universo y esa es solo una de las constantes que hacen que estemos tú y yo aquí eso es lo que hace que yo puedo decir que el creador es inteligente y además que cuida de nosotros a ver para 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 porque me volaste la cabeza estoy tratando de pensar ese ese número ese número nos voló la cabeza podríamos decir entonces si esta fuera la conclusión del video que todavía no la es si esta fuera la conclusión del video deberíamos decir que se necesita más fe para ser ateo que para ser teísta porque creer en esta posibilidad sin adjudicársela a un ser inteligente causante causante de la misma y no sé o sea se requiere mucha fe para eso yo de hecho menciono eso digo yo es que creo que para ser ateo se necesita mucha fe yo creo que los católicos al final creemos en un pequeño número de cosas no es creemos en el número pero realmente en un pequeño número de cosas pero para demostrarte que esto es así Chesterton decía el problema de la gente cuando deja de creer en Dios no es que creen en otra cosa sino que creen en cualquier cosa y efectivamente crees en cualquier cosa bueno pues hay dos hay dos científicos bueno dos ateos que menciono uno es el señor Dawkins que es conocido porque es uno de los nuevos ateos el zólogo aunque no es científico que no haya digamos producido ciencia básica en su vida pero vamos a ser su nombre muy locuaz en contra del cristianismo y en contra de los teístas aparte de ser bueno pues un hombre digamos muy muy vamos a decirlo así poco elegante es uno de esos que se tiró como una alimaña contra contra Anthony Flu este que te digo que se convirtió este hombre se acabó bueno pues este hombre hay un vídeo que además escribo lo que pasa en ese vídeo cuando le están preguntando bueno entonces ¿cómo nació la vida? pues lo cierto es que no sabemos cómo surgió la vida en el planeta pues lo sabemos es que no hubo tiempo no ha habido tiempo suficiente en la tierra para crear la vida como tú para crearte a ti para crearme y bueno pues lo estaban preguntando un señor que se llama Ben Stein bueno como creó la vida él estaba intentando soslayar la pregunta hasta que al final dice bueno pues ha tenido que ser los extraterrestres bueno entonces claro uno puede acabar creyendo en los extraterrestres si uno piensa que es más fácil crear primero hay que decir una cosa creer que los extraterrestres que ayer trajeron aquí la vida que por cierto es una teoría que se llama la teoría de la panspermia y la sujeta un señor que se llama Crick que él es también ateo un hombre que fue premio Nobel y que no tenía que haber recibido el premio Nobel porque él copió sus conclusiones de una mujer a la que ni siquiera mencionó este hombre y hago mención de ello en el libro aunque solo sea para dar un poco de justicia ¿sabes? porque este hombre probablemente nunca tuvo que recibir el premio Nobel bueno pues este señor Crick crea esta teoría de la panspermia ¿qué es eso? que cuando él se confronta con el hecho de que no sabemos cómo ha venido la vida dice bueno pues ha tenido que ser los extraterrestres y vuelvo a decir dos cosas una es si son los extraterrestres bien ¿y quién creó a los extraterrestres? esto no es más que patada para adelante entonces patada a correr como en el rupee pero intentar confundir a las cosas y segundo a mí me resulta sorprendente que haya personas que sea más fácil creer en extraterrestres en animalitos verdes o en lo que usted quiera con tal de no creer en Dios y eso es lo que ocurre es que con tal de no creer en Dios podemos acabar creyendo en cualquier cosa es muy cierto eso y me abre la puerta para una pregunta final que luego te voy a hacer y te la dejo picando simplemente no me la respondas ahora entonces definitiva ante tanta evidencia cuál viene a ser la razón por la que el hombre no termina abrazando la fe en la existencia de Dios porque si es algo tan evidente está tan al alcance de nuestras manos pero volviendo a un punto que señalaste me parece brillante José tocaste el tema del origen de la vida ¿no? el origen de la vida en nuestro planeta a ver José discúlpame yo a vos no te quiero contradecir pero a mí me enseñaron en el colegio los primeros grados la primaria a mí me enseñaron esa respuesta a mí me dijeron que había un caldo primigenio que dada ciertas condiciones y demás hizo que surgiera la primer el primer organismo vivo unicelular y que o sea eso ya está demostrado científicamente y que no necesitamos recurrir a una idea de Dios para explicar la primer forma de vida la primer vida en nuestro planeta ¿qué me dirías al respecto? porque eso a mí me lo enseñaron en el colegio pues yo también lo he oído eso eso pues lo primero que te tengo que decir es eso no es verdad pero no es verdad de ninguna de las maneras yo diría eso con toda seguridad no es lo que pasa con toda seguridad de hecho se han intentado repetir esos experimentos eso de la sopa primigenia la sopa primigenia es primero un concepto que creó Darwin y que lo puso en el origen de las especies y que luego se ha intentado se ha intentado crear en los años 70 del siglo pasado se llaman los experimentos de Miller Urich y luego se ha vuelto a intentar tanto tan tan no es verdad que se han dejado de intentar digamos es que no estaban ni cerca de encontrarlo entonces exactamente pusieron bueno pues pues componentes físicos digamos que podían haber estado en el al principio del universo fósforo lo que sea le pusieron electricidad efectivamente siempre tenemos yo no sé por qué la electricidad sí es sí sí uno hace tipo Frankenstein no estoy creando a Frankenstein exacto 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 y luego uno se imagina al otro el jovencito Frankenstein levantándose de la camilla con no bueno pues eso no es verdad es decir bueno está muy bien insisto y le hizo a Mary Shelley probablemente escribir la obra que jamás hubiera podido escribirse de otra forma y que nosotros estamos hablando de eso pero lo cierto es que se ha intentado y no se ha podido tanto es así que el 100% de los lobos del mundo saben que la vida no se sabe como creo se espera que en algún momento se sepa y es posible que lo sepamos pero lo cierto es que así no fue entonces esa es la primera parte de contestar la segunda y también hablo en el libro en el libro tengo una parte de cosmología y física hablo de una parte de matemáticas y una parte de biología y química entonces la parte de biología y química también hay razones estadísticas que voy a mencionar y estas si quieres que han convertido a un montón de gente al teís y uno de los ejemplos más relevantes es probablemente el biólogo más importante de nuestra generación es un señor que se llama Francis Collins que era el director del proyecto del genoma humano este señor cuando entra en el proyecto del genoma humano él es ateo a mitad del proyecto se convierte en teísta cuando sale del proyecto es cristiano y ahora está en el congreso científico del papa el consejo digamos asesor científico del papa y él escribe un libro que se llama el lenguaje de dios que es básicamente dice mira cuando uno estudia el ADN de nuestro código genético como es el genoma humano lo que te das cuenta es que está escrito de una forma que si no estuviera escrito de esa forma la información no sería pasable para aquellos que nos escuchan y que no sean biólogos o no sepan de genética el ADN el ADN es si se acuerdan esa doble hélice como una como una escalera de caracol los peldaños de esa escalera de caracol son lo que llaman unas bases hidrogenadas hay cuatro bases hidrogenadas A, C, T, G bueno pues esas tienen que estar exactamente de esa forma para que pueda pasar o sea tienen que coincidir de una forma específica para que la información pueda pasar lo que son los pasamanos son fosfatos y azúcar bien pero si solo nos fijamos en las bases nitrogenadas y es lo que lo que él habla en su libro del lenguaje de Dios se ha sintetizado la célula más pequeña con menos número de pares de bases pares de bases son el escalón si quieres de esa escalera se une con una base nitrogenada aquí y otra base nitrogenada aquí de tal forma que tienen que ser esas en concreto la célula más pequeña que no es ninguna de la que tú tienes ni ninguna de la que nadie tiene porque se ha sintetizado en el laboratorio tiene 300.000 pares de bases la más pequeña existente que no existe provista por la naturaleza sino que se ha sintetizado en el laboratorio bien pues ¿cuál tendría que ser la probabilidad para que esa base perdón para que esa célula tuviera el ADN necesario pues serían naturalmente si ya hemos dicho que son cuatro bases nitrogenadas cuatro elevado a 300.000 es decir hay una posibilidad de entre cuatro elevado a 300.000 para que la menor célula que realmente no existe en la naturaleza sino solo sintetizada para entendernos tú y yo tenemos 3.175.000 pares de bases esta tiene 300.000 ¿vale? bueno pues la menor célula para que pueda pasar eso se necesita una posibilidad de entre cuatro elevado a 300.000 eso es lo que hizo que el señor Francis Collins y otros tantos genetristas hayan dicho no, no me queda más remedio que creer que Dios existe y además el libro tiene un nombre muy bueno yo te digo el lenguaje de Dios porque Dios escribe eso necesariamente y para terminar te digo una cosa si te acuerdas al principio te he dicho había un científico ateo que se llamaba Fred Hoyle que se arraía del padre de Metre y que es el que puso el nombre de Big Bang bueno pues este señor se convirtió también y se convirtió también por esto y se convirtió también y dijo no puede de hecho hay una cita en el libro no estoy seguro entonces estamos hablando de casos de científicos que no es que se convirtieron porque no sé alguien les llegó y les leyó el Salmo 91 son personas que a raíz de sus estudios de su trabajo en el campo en el que se han formado académicamente ciencias duras se ven o sea con la manzana rodeada diríamos en Argentina se ven rodeados y no pueden ya negar la existencia de Dios absolutamente mira antes has hecho un comentario que además me ha llamado la atención porque es había un me ha llamado la atención porque es exactamente lo que les ha pasado a muchos hay un científico que se llama Robert Jastrow él era profesor de Colombia y él era fue el director de la NASA en el proyecto Apolo el proyecto Apolo el primero que va a la lunar él era él era te cuando es ateo dice esta frase te lo voy a leer porque la tengo en esta pantalla dice para el científico que ha vivido cuando era ateo luego se convirtió en el científico ok dice para el científico que ha vivido su fe en el poder de la razón la historia termina como en un mal sueño ha escalado la montaña de la ignorancia está a punto de conquistar el pico más alto y cuando se tira sobre la última roca es saludado con una banda de teólogos que han estado sentados allí durante siglos y es exactamente para 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 el tipo o sea estaba trabajando que era director me dijiste del proyecto apolo del proyecto apolo de la NASA era escéptico ateo en ese momento era ateo en ese momento y termina diciendo algo como diciendo mira el laburo que nosotros hicimos durante décadas y demás simplemente nos sirvió para llegar al destino donde ya los teólogos se encontraban hace tiempo pero si la teología es meramente especulación de un grupo de personas que simplemente pretenden demostrar sus creencias en un dios heredado no es cierto cómo puede ser que la ciencia termine siendo compatible y que de alguna manera termine confirmando todas estas creencias de antaño pues eso además le ha pasado a Santiago le ha pasado a mucha gente lamentablemente vamos afortunadamente es que hay una 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 científica que era de la de la Universidad de Stanford que se llama Sara Salviander que también ahora está dedicando su vida precisamente ella pasó de ser atea además sus padres eran ateos entonces ella pasó de ser atea a ser teísta se convirtió al judaísmo y ahora es católica y a no quiero equivocarme pero creo que esa ha sido más o menos su tienda de espiritual y ha dedicado ahora está dedicando su vida directamente a demostrar que la ciencia es necesariamente te lleva al teísmo como insisto como han dicho tantos científicos tantos premios Nobel y tanto de hecho hay pocos científicos o sea pocos primero vamos a definir científicos hay muchos hay científicos ahí recordemos que la sociología se llama ciencia sociológica y hay veces que se habla de la ciencia de la filosofía entonces que es ciencia podría llevarnos otro tipo de pero digamos de ciencias duras física química esos científicos y cuanto más científicos son de premios Nobel en Canadá pues son teístas ¿sisto? ¡Wow! el último premio Nobel también se ha convertido además dice una frase muy buena dice visto lo que he visto en la naturaleza he decidido creer en Dios lo que es está muy bien dicho porque una de las cosas que yo creo que muchos católicos creo que tienen equivocado es que dicen la fe es solo un don no señor mire la fe por supuesto que es un don es una gracia si Dios no te la da no pero santo Tomás decía muy bien y definía muy bien la fe como la la concurrencia de tres cosas de la inteligencia de la voluntad y la gracia de Dios yo sostengo y no solo soy yo el único que sostengo que cualquiera que tenga la voluntad consigue la gracia de Dios porque Dios no se la va a negar es verdad que se necesita la gracia de Dios pero yo a mis amigos ateos o a aquellos que están dudando un consejo que les doy que además lo consejo a todo el mundo que se lo diga es vale tú no crees en Dios bueno pues ponte delante de un sagrario y dile a ese a quien no crees no creo en ti pero si existes házmelo saber porque con esa voluntad con esa apertura del alma o sea con esa con esa falta de soberbia con esa falta de soberbia cuando me preguntabas por qué la gente sigue siendo ateos yo diría que la razón número uno hablo de ello también en el libro en la parte final como te he dicho hablo de las matemáticas de la parte de la biología y al final hay otra parte que son las cuestiones adicionales como que es el ateo hablo del nuevo ateísmo menciono también que es ser agnóstico y luego también por qué hay científicos que todavía son ateos y yo diría que una de las mayores causas es la soberbia la soberbia es el pecado del innombrable entonces la soberbia es quiero ser como tú la soberbia es eso que hace que sintiéndome criatura me gustaría no serlo me gustaría ser creador entonces la única forma es que no exista Dios creernos como Dios y eso a mi juicio yo habiendo estudiado para este libro he leído Santiago probablemente todo lo que está escrito en inglés español francés y alemán sobre el tema está condensado en un libro de 300 páginas insisto está escrito de una forma que incluso y menciono ahí a mi hijo Diego mi hijo Diego tiene 11 años lo puede entender pero habiendo estudiado muchos de estos científicos me doy cuenta de que aquellos que se han convertido tienen una nota común y es la humildad intelectual cuando una persona se cree brillante incluso si lo es cuando una persona se cree superior incluso si lo es en alguna forma hace que eso sea secante a la hora de conocer a Dios una persona tiene que darse cuenta de que ha sido creado y yo cuando escribí este libro la verdad es que le he dado muchísimas gracias a Dios y me ha servido a mí personalmente para darle muchas gracias a Dios porque me he dado cuenta de lo maravilloso que es Dios al crearme al final Santiago yo estoy aquí José Carlos porque él Dios quiso y quiso hace más de 13.700 millones de años él pensó en mí quiso que estuviera y estoy aquí por él y si yo no y si él no quisiera en este momento que yo estuviera yo me confundiría es decir no es no es como una inercia no es que estamos viendo no no cada minuto de nuestra vida es un acto deliberado de Dios que quiere que estemos aquí donde realmente lo único que tenemos que dar es gracias muchísimas gracias y cuando conoces y cuando conoces el universo y conoces las maravillas de la creación que nos ha dado como regalo lo único que puedo decir es muchísimas gracias y sentirte humilde entonces cuando no tienes esa humildad intelectual independientemente de cuál sea tu paciente intelectual independientemente de lo mucho que hayas conseguido en la vida y no lo ofreces entonces yo creo que eso es una de las razones más importantes para no llegar a Dios Guau que buena reflexión que acabas de dar a ver quiero señalar algunas cosas pero antes tu libro ¿cómo la gente lo puede conseguir? entiendo que lo puede comprar no sé si está disponible en Amazon en alguna plataforma digital si se encuentra en formato digital o únicamente papel contanos un poquito eso vamos a ver se puede se puede comprar en Amazon está editado en España yo creo que Amazon no lo manda bueno no sé si lo manda a otros países pero se puede hay una plataforma que en Argentina se puede comprar que se llama Ocio Hispano yo lo que aconsejo es que la gente se meta en WTN España entonces es WTN.OS barra científicas allí y de allí le dirigen si quieres a la otra a la otra website que se llama Ocio Hispano en Ocio Hispano sí que lo mandan o lo crean o lo producen para determinados países en Sudamérica y en Norteamérica uno de ellos con toda seguridad es Argentina entonces esa es una la forma mejor para seguirlo o bien ponen Ocio Hispano directamente entonces van a esa a esa a esa web o bien a través de WTN en España yo soy el presidente de WTN no sé si hemos dicho pero vamos soy el presidente de WTN en España que es el canal católico y aunque realmente mi vida o sea mi historia no viene de los medios de comunicación entonces a través de la web pues se puede conseguir también es algo que tengo que decir todos los beneficios todos los derechos de autor del libro van a ser dedicados a la fundación en WTN que es lo único que hace WTN es transmitir la belleza del evangelio y transmitir la alegría como nosotros decimos la alegría y el orgullo de ser católico para la gente que está del otro lado no se preocupen que en el comentario fijado vamos a dejar el enlace para que ustedes entren y adquieran el libro José no me quiero no me quiero ir porque pese a que podemos hablar un montón de cosas respecto a ciencia evidencia y demás también no me no quiero perder la oportunidad de hablar con vos respecto a a un tema que manejas muy bien y que tiene que ver justamente con la comunicación a causa de tu de tu labor ya desde hace tantos tantos años ¿no? ¿por qué? porque entiendo de que si por dar un ejemplo todo lo que vos estás planteando en tu libro todo lo que nos venís diciendo ¿no? son evidencias que tienen años décadas ¿no? y que cada vez se acumulan más se acumulan más se acumulan más ¿por qué los cristianos estamos siendo quizás tan poco efectivos a la hora de divulgar estas cosas? porque en definitiva en el común denominador del ciudadano a pie por lo general se cree todo lo contrario entonces entiendo que si hay todo un respaldo académico si hay todo un respaldo científico a favor de nuestra postura ¿por qué en la sociedad termina creyéndose lo contrario? ¿hay un problema a la hora de divulgar por parte del cristiano? la respuesta corta es sí también insisto hablo de ello en el libro mira ayer tuve una la oportunidad estuve haciendo una presentación también a través de Zoom con Houston sobre el libro y me hacían la misma pregunta y mi consejo es pues mira el mismo que nos daba San Pedro en su primera carta que es tienes que conocer tu fe para dar razones de la esperanza con valentía y con humildad pero también con valentía entonces ahí está un poco condensado que es lo que nos pasa nos falta valentía muchas veces y lo entiendo perfectamente porque muchas veces que no es fácil significarse como católico en un mundo que parece que es más hostil de lo que es porque realmente no lo es eso es otro buen punto ese respeta mucho la coherencia respeta mucho y al contrario lo que yo me he encontrado es que gente se acerca a ti diciendo ¿qué es lo que tú tienes? porque me gustaría tenerlo no me estoy refiriendo a otra cosa que esa esperanza y esa alegría y esa forma de ver el mundo hay una persona que nosotros entrevistamos en WWTN que él se había convertido él era médico en un hospital de cuidados paliativos y lo que a él le convirtió es ver cómo los católicos morían felices y los que no eran cristianos y los ateos no rabiando con tristeza con furor como no puede ser de otra forma y entonces él le llamó la atención es esto estaba en un hospital de cuidados paliativos donde la gente pues muchas de ellos van a morir entonces eso es lo que le conminó a convertirse ahora es un cristiano católico muy practicante entonces la primera cosa hay que conocer nuestra fe y esa es otra de las razones por las que he escrito este libro para que no nos vendan una vez más como se dice en España dice que no te vendan esa moto que no te engañen que no te vendan esa burra que no te engañen una vez más diciéndome que la ciencia está enfrentada con Dios mira hay otro estudio que se hace en Inglaterra y vamos a suponer para esto que los ingleses son gente normal ¿sabes? es el chiste mucho a suponer pero bueno lo cierto es que y les preguntan si la ciencia y Dios están enfrentados el 65% de ellos esto es un estudio del año 2022 el 65% de ellos dice que sí que están enfrentadas y es justo lo contrario y luego también les pregunta sobre el Big Bang y hemos hablado de esto bastante y la pregunta es con el conocimiento del Big Bang me aleja me aleja de mi fe más o menos bueno pues solo el 31% de las personas decían que eso era falso es decir básicamente el 70% de los británicos y yo creo que muchas personas piensan que el Big Bang es un argumento en contra de la fe cuando es exactamente lo contrario entonces lo primero conocimiento los malos voy a hablar así de una forma simplista son muy listos ya lo decía nuestro señor entonces ellos manejan muy bien probablemente pues la comunicación y confunden mucho y la otra otra cosa es no ser pusilánimes o sea es el momento son tiempos recios tiempos recios que dicen y son tiempos para valientes y no son tiempos para ir escondiendo sabes la medallita mira yo fui he estado digamos he sido consejero delegado de algunas empresas multinacionales y yo me acuerdo en una de las empresas multinacionales que era el número 2 de la empresa una empresa muy grande una empresa francesa y mi consejero delegado él era masón y completamente anticristiano y anticatólico bueno pues en los consejos de dirección muchas veces comíamos y yo bendigo la mesa yo bendigo la mesa cuando estoy con mi familia y bendigo la mesa cuando estoy en un restaurante y bendigo la mesa también el consejo de dirección entonces muchas veces él se dirigía a mí en ese momento y tal en ese momento ya termino de bendecir y enseguida estoy contigo y eso pues no es fácil hacerlo cuando sabes que la otra persona que además en este caso era mi jefe pues estaba estaba en las antípodas de lo que ya pasaba pero lo cierto es que eso también insisto te da mucha oportunidad para dar razones de tu fe y luego además en general en grandísima en generalidad la gente acaba respetando mucho esa coherencia entonces yo lo que aconsejaría a todo el mundo es no ser pusilánimes dar razones de nuestra fe y además porque le estamos haciendo un favor a las otras personas como sostengo en el libro y no lo sostengo yo insisto prácticamente la única forma de ser feliz en este mundo feliz ¿verdad? es ser creyente desde luego incluso si no estás de acuerdo con esa afirmación que acabo de hacer voy a matizarla usted imagínate tú imagínate que eres ateo entonces si eres ateo eres materialista y si eres materialista consideras que tu existencia en este mundo ha sido producto del mero azar es decir yo he llegado aquí por casualidad y fíjate que suerte he tenido yo por otro lado que soy cristiano yo sé que soy hijo de Dios es decir heredero nada menos que de esa inteligencia que ha creado el universo hace tantos millones de años ahora ¿quién tiene más dignidad? ¿quién tiene más felicidad? si uno se ha sido creado por mero azar uno considera que tiene más o menos la misma suerte que una cucaracha pero que tiene procesos mentales más importantes es decir bueno pues pero al fin y al cabo estoy aquí pues del mismo modo que la rata del estercolero o que la cucaracha de no sé dónde o que la hormiga simplemente ha sido casualidad yo creo que se puede vivir así pero tiene que ser un poco triste ahora si yo considero y sé que soy hijo de Dios pues naturalmente eso me da una alegría interna que además es la necesaria digamos sobre todo cuando cuando las cosas no van bien porque cuando las cosas van bien pues probablemente tenemos a olvidarnos de ese momento de creación que te hace ser feliz cuando transmites eso le estás transmitiendo a la persona que es atea o descreída chico hay una vida mejor hay una forma mejor de ser feliz y además Dios nos creó para ser felices mira esta mañana en misa el sacerdote estaba hablando de su momento del momento cuando hoy tuvo la vocación y decía yo tuve una revelación diciendo y decía fueron simplemente dos cosas Dios te quiere y Dios te quiere feliz eso es eso es muy fuerte al final y ahora es verdad que me estoy metiendo en el tema de religión no tanto en el tema de ciencia pero casi una cosa lleva a la otra tú empiezas creyendo como te he dicho al principio nuestra fe son esas tres verdades la primera es Dios existe la segunda es naturalmente una vez de hecho mi libro lo termina diciendo y ahora qué una vez que has llegado a la conclusión que Dios existe bien y ahora qué bueno pues ahora sigue la verdad hasta donde te lleve sigue la verdad hasta donde te lleve hay muchos científicos de los que mencionan en el libro que empezaron siendo ateristas y que han terminado siendo cristianos y católicos como no puede ser de otra forma porque si te das cuenta que un Dios ha creado esto y te das cuenta de cuáles son las características de ese Dios que es un Dios inteligente que es un Dios cuida de nosotros pues un Dios que cuida de nosotros lógicamente se tendrá que haber manifestado a esos que somos sus criaturas entonces ya estás entre las religiones reveladas y ahora vamos a mirar vamos a estudiar las religiones reveladas entonces cuál tiene más posibilidad de ser verdadera pues oye resulta que el judaísmo de hecho hay muchos de los científicos que dicen pero muchos que dicen aquella todo lo que pasó al principio del Big Bang se puede encontrar yo te he citado a uno pero hay varios más bueno Penzias y Wilson sin ir más lejos aquellos que son del premio Nobel del 1938 los dos decían aquello que hemos descubierto es más o menos lo mismo que está en el libro de la Génesis y es que todo el resto de religiones estaban pensando en el estado estacionario la única religión que decía y Dios creó los cielos y la tierra que por cierto en hebreo los cielos y la tierra significa el universo es los hebreos entonces el judaísmo creo eso y luego el judaísmo dice que vendrá un mesías y lo dice en Isaías y lo dice en Daniel y además Miqueas dice dónde nacerá el mesías y Daniel dice cuándo nacerá el mesías y todo eso Isaías dice cómo morirá el mesías y acabaremos bueno pues resulta que aquellos profetas están hablando de este señor pero resulta que este señor es la única persona en toda la historia de la humanidad que se ha llamado a sí mismo Dios ah es eso verdad sí pues mira porque Mahoma dijo que era un profeta y el juda también y el otro y el judaís también el único que ha dicho entonces ya no te quedan Jesús te da dos opciones o él era un falsario o era Dios porque no se puede creer que era una gran persona era una gran persona por supuesto que sí pero una gran persona no podría mentir así entonces eso te está poniendo al final es como un árbol de decisión vas quitando las decisiones que no son posibles esto es como un gran sudopo si quieres entonces una vez te vas a decir al final te queda el cinco y el cinco es pues Jesucristo es Dios y luego una vez que llegas a Jesucristo es Dios bueno fundó una iglesia ¿cuál es la iglesia? entonces vas llegando poco a poco y llegas a la conclusión de que es la iglesia católica como dijo San John Henry Newman él era anglicano y dijo yo no creía o sea a mí no me gustaba la virgen estoy haciendo un poco pero básicamente decía eso yo no creía en la iglesia católica yo creía en la iglesia anglicana recordemos que él era el teólogo más importante de la iglesia anglicana de su tiempo y se convirtió al catolicismo en contra de sus fervientes deseos que era quedarse dentro de la iglesia ¿por qué? pues porque no le quedó otra remedia bueno pues ese es el camino intelectual que empieza este no avanza más allá porque es un libro científico insisto no es un libro wow 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 que buena onda que buena onda todo lo que acabas de decir y es cierto y desde este humilde espacio confirmo que mucha gente muchos cristianos muchos católicos se sorprenderían de los resultados al hablar más al compartir más su fe al dar razones muchas veces la gente los católicos los cristianos están como que o creen que la gente está predispuesta al rechazo a la fe y es todo lo contrario es todo lo contrario la gente hoy por hoy un mundo tan confundido con tantas voces tanto ruido tantas ideas está necesitando un norte están necesitando una brújula que le indique cuál es el camino y muchos de los que están del otro lado realmente en serio desde este humilde espacio los queremos motivar a que abran su boca y empiezan a dar estas razones porque se sorprenderían de los resultados hoy en occidente siglo XXI un occidente que es tan criticado por ser por tener una cultura tan anticristiana pero de verdad no es que la gente está predispuesta cerrar su corazón a la fe quizás no hemos sido lo suficientemente efectivos al comunicar nuestras creencias ¿no? hay una minoría chillona que hace que creamos eso y es falso esa es la verdad es falso y además a mí me preocupa mucho cuando llega el momento del juicio lo que me diga Dios por aquello que no hice y eso nos tendría que pensar porque no son las cosas que hiciste no es el libro que he escrito pero es aquellas veces que había una persona que estaba esperando que yo le dijera precisamente esa frase y no se la dije por cobardia y voy a ponerte un ejemplo que me ha pasado y que además nunca supe más de este chaval presentando WTN en Barcelona una ciudad que está en el norte de España espero que conozcáis una ciudad preciosa estaba estaba también unas horas después de presentarla entonces me fui a conocer una basílica que se llama Santa María del Mar que no conocía preciosa de una nave gótica maravillosa y estaba llenísima de turistas y el sagrario estaba oscurecido muchas veces como lamentablemente también pasa muchas veces en las iglesias la capilla del Santísimo estaba un poco abandonada bueno pues sentábamos había una compañera y yo que entramos allí nos arrodillamos ofrecimos el día teníamos un par de horas antes de ir al tren y entonces esta compañera sale y yo seguía un poco rezando en ese momento y ella la veo hablando con dos chavales jóvenes ella una chica que se llamaba Nuria y él que se llamaba Guillem es casi seguro que se llamaba Guillem y ella Nuria y él llevaba un ponytail llevaba pendientes en todo sitio en todo o sea lo típico de decir bueno este hombre no es o sea son paradigmas que son falsos muchas veces pero bueno le estará diciendo cualquier cosa a Sofía que era mi compañera ya verás ya verás vamos a mantener aquí pues no señor estos dos chavales lo que estaban allí era preguntándole a ella porque nos habían visto rezar delante del sagrario dice oye yo he llegado aquí y no sé nada me puedes explicar un poco de qué va la iglesia básicamente bueno las siguientes dos horas hasta que casi perdemos el nave es el tren estuvimos dando la vuelta con ellos explicándoles cada una de las imágenes que había en la iglesia ellos estaban extasiados escuchando es la primera vez que Guillem rezó un Padre Nuestro hay un Cristo inmenso en el ala de la derecha de la iglesia entonces fuimos allí le expliqué quién era Jesucristo él no sabía quién era Jesucristo no sabía quién era Jesucristo no sabía quién era la Virgen María como había muchas todavía recuerdo había muchas estaba la Virgen de Badalupe y estaba la Virgen de la Edad Buena estaría en la Virgen decía bueno pues esta es la Virgen de de Fátima ahí está la Virgen y dice bueno y cuántas Virgenes había no 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 ha sido una con distintas advocaciones y me acuerdo que lo estaba absorbiendo todo delante de ese Cristo le dije Guillem vamos a rezar y dice vamos a rezar pues tú haces lo mismo que entonces rezamos el primer Padre Nuestro fíjate mi primera imagen fue estos señores van a estar vamos a tener problemas porque ya verás como nos han visto rezar y nos van a llamar de cualquier cosa porque son seguramente anticatónicos no señor el chaval tendría veintitantos años él no había sido bautizado ella sí yo me acuerdo cuando estábamos hablando y dice ya te has bautizado no no porque mis padres me dijeron que que ya eligiera cuando fuera mayor me acuerdo que le contesté bueno ya eres mayor ya puedes elegir ahora ahora es cuando le toca a ti y le dije mira la diferencia y es una de las cosas también que tenemos que recordar la diferencia entre estar bautizado y no estar bautizado es que yo estoy en un libro en un libro y soy hijo de Dios por supuesto que tú eres criatura de Dios por supuesto que Dios te quiere por supuesto que sí por supuesto si no no estarías aquí pero yo soy hijo de Dios entonces meterse dentro de de ser hijo heredero de Dios es tan fácil como bautizarse y la chica me decía yo sí estoy bautizada yo sí estoy bautizada fue la verdad es que precioso fueron las dos fue una una epifanía para mí porque además me llevó a darme cuenta de que efectivamente esos paradigmas que tenemos sobre lo que piensan los otros sobre nosotros impiden en muchas ocasiones dar testimonio sí 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 total 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 y completamente de acuerdo no me quiero ir sin antes robarte unos últimos minutos y meternos de lleno en el tema de las matemáticas o sea las matemáticas no tienen o sea cuando vos hablas de las matemáticas entiendo que no tiene que ver con lo que hemos visto hasta hasta ahora que es quizás los grandes números que muestran la probabilidad de que el universo sea tal y como lo es en la actualidad sino tiene que ver con el lenguaje del universo o sea por qué en todos lados en todo en todo el universo 3x3 es 9 o por qué en todos lados en el universo el número pi parece estar presente las matemáticas podríamos decir de alguna manera figurativa que son el lenguaje de Dios pues realmente sí hay de hecho también hay una cita ahora no recuerdo exactamente de quién creo que es de Alan Sandage que es otro cosmólogo que le decía a un periodista que le está interesa usted usted conoce el cálculo y le contestaba no y después empieza a aprenderlo porque ese es el lenguaje de Dios entonces sí efectivamente hay yo hablo lo que tú has dicho es exacto una cosa son las probabilidades estadísticas de la física que es de lo que hemos estado hablando hasta ahora pero luego está la matemática pura diura que también en los últimos en la última generación hay varios desarrollos matemáticos que llevan a la necesidad de la existencia de Dios y menciono varios hablo de de la probabilidad bayesiana que demuestra también que es más probable que Dios exista que no pero también hablo de como lo he mencionado la negación de los infinitos actuales de Hilbert que demuestra la necesidad de la creación del universo pero me detengo mucho en un teórico matemático que es probablemente el matemático mayor de toda la historia que se llama Kirk Gödel Gödel es un austríaco que vivió en el siglo pasado él fue uno de los mejores amigos y el mejor amigo de Einstein en Princeton siendo austríaco también tuvo que emigrar él era cristiano pero tuvo que emigrar en la época de los nazis y estuvo en Estados Unidos y él habla de los teoremas de incompletitud son muy complicados son unos teoremas muy sofisticados y se necesita saber mucha matemática para poderlos interpretar y entender bien pero realmente mi obligación si quieres de ponerlo a la altura de cualquiera esto es lo que te decía que se lo explicaba mi hijo Diego y mi hijo Diego lo entendió entonces para entendernos y hago esto es mucho más complicado pero básicamente lo que dicen los teoremas de incompletitud es que en cualquier sistema cerrado con axiomas hay verdades que no pueden ser demostradas ¿qué quiere decir eso? quiere decir que hay cosas que son ciertas pero que no pueden ser demostradas y que se necesita apelar a un sistema superior para poder ser demostradas una vez que estás en el sistema superior hay verdades en este sistema superior que necesitan apelar a un sistema superior para poder ser demostradas y así consecuentemente de tal forma que al final necesitas apelar a Dios para que todo el edificio de la matemática o de la aritmética de hecho para que todo el edificio de la ciencia tenga consistencia se necesita que exista una parte de la pirámide si quieres que es Dios dicho de otra forma esto insisto bueno el señor Goethe dijo mira esto se explica con paradojas una paradoja se llama la paradoja del mentiroso la paradoja del mentiroso dice esto esta frase es mentira ahora vamos a pensar un momento esta frase es mentira si esta frase es verdad es mentira pero si es mentira es verdad eso no tiene posible solución cuando se lo estaba explicando insisto a mi hijo digo papá esto es lo mismo que Pinocho yo la verdad que no lo he entendido Pinocho posiblemente mi querido hijo pero mi hijo digo tiene 11 años un tipo fenomenal y me dice si mira papá si te acuerdas a Pinocho le crece la nariz cuando miente es verdad si nos recordamos todos a Pinocho le crece la nariz bueno pues dice imagínate que Pinocho dice me va a crecer la nariz claro si le crece la nariz ha dicho la verdad y por tanto no le tenía que ver pero si no le crece la nariz ha mentido y por tanto le tenía que ver crecido y eso no tiene solución no tiene solución dentro de ese sistema formal es decir tienes que apelar a algo superior para que tenga superior para que tenga gente para que tenga solución y este es otro ejemplo que pongo en el libro en el capítulo 51 del Quijote si nos acordamos a Sancho Panza le hacen unos nobles para burlarse de él le hacen gobernador de una isla y entonces para burlarse de él le ponen este problema dice en esa isla hay un puente y en el puente al final del puente hay una horca y en esa horca los habitantes de esta isla han decidido que aquella persona que cruce el puente y que mienta le ahorca y que si dice la verdad le dejan pasar pero tenemos este problema amigo Sancho y es que ha pasado un caminante y ha llegado al momento de la horca y dice no yo he venido aquí a que me ahorquen claro si le ahorcamos ha dicho la verdad y por tanto no merecería ser ahorcado pero si le dejamos pasar ha mentido y por tanto merecería ser ahorca ¿qué hacemos amigo Sancho? eso insisto la misma paradoja es el teorema de incompletitud de gobernador está explicado para que todos lo entendamos pues bien Sancho dice apelando a un sistema superior dice mi señor Don Quijote me dijo que cuando aquí la justicia no tenga solución apele a la misericordia y por tanto que le dejen pasar que no le ahorquen ¿qué ha hecho Sancho? ha solucionado el problema fuera del sistema formal de justicia es decir ha apelado a algo superior que es la benevolencia o la misericordia eso eso es lo que viene a decir los teoremas de incompletitud todo sistema formal tiene al final necesidad de un sistema superior y por tanto al final necesitamos de Dios recordemos que Gödel era profundamente cristiano él escribe además lo menciona en el libro también una carta a su madre porque su madre ya estaba a punto de fallecer le preguntaba dice ¿tú crees que hay vida después de la vida? y él insisto es una carta a su madre que no ha estado publicada hasta hace poco donde él dice sí madre porque la ciencia ha demostrado tal y tal y tal necesariamente tiene que haber vida después de esta vida wow muy muy interesante porque esto que vos me enseñarás y no me quiero ir por la tangente también podría aplicarse a muchas otras cosas más y resolver muchos conflictos intelectuales que pueden llegar a haber en otros campos entonces José para ir aterrizando si está Doña Pocha del otro lado Don Roberto del otro lado y dice mira me pareció extraordinario este podcast la verdad José la rompió toda me tiró data que a mí me sirve pero me da cosa comprar este libro porque la verdad yo no tuve estudios formales en física cosmología y quizás todas estas cosas no las entiendo ¿qué le decís a esa gente? le digo que está escrito insisto si mi hijo Diego de once años lo ha entendido lo puede entender absolutamente está hecho este es un libro que pretende digamos ayudar al cristiano a firmarse en la fe y también al que no es al que no es creyente digamos a darse cuenta de la existencia eso es un libro de apologética es un libro de consulta es un libro de como siempre dice siempre digo está mi cuñado el petardo que es un ateo o el vecino que necesita ayuda entonces es un libro donde puedes tirar de él para darle para darle esa información es un libro que realmente está hecho para todos es un libro insisto de divulgación científica pero que tiene muy poquitas fórmulas simplemente para aquellos que necesiten más más contenido si quieres sí pero está escrito para mi madre mi madre tiene 92 años y está escrito para ella o sea que en ese sentido no tiene problema es un libro también que vamos a decir que hacía falta porque poner todo esto hay libros que hablan de cosmología y hay libros que puedes encontrar de física y hay alguno como te he mencionado de biología pero que yo creo que que reúna todo estas pruebas últimas pruebas de la existencia de Dios de todos estos campos que yo sepa que un demente no hay otro lo tenemos que comprar lo tenés que comprar vos que estás del otro lado recordá si querés averiguar cómo adquirir este libro en el comentario fijado te vas a encontrar con un enlace te metes ahí ya mismo y te dirigís a la página correspondiente José muchas muchas gracias muchas gracias de corazón por el tiempo que nos has dado espero que la hayas pasado bien que no lo hayas sufrido yo la pasé de 10 si vivieras acá en Buenos Aires ya mismo te estoy preparando un asado y te invito acá y digo necesito más data José porque la verdad me quedaría horas hablando con vos pues oye me encantaría tomar ese asado no creo que no hay una carne como la argentina de verdad lo digo no hay yo tenía en mi pasado si tenía que ir a Argentina y la verdad es que lo disfrutaba mucho muchísimo es un gente fenomenal Messi es muy buen jugador de fútbol aunque sea del Barça probablemente el mejor jugador de fútbol que haya existido y yo también me encantaría la verdad que me encantaría si en algún momento tengo oportunidad te puedo asegurar que te llamo y te tomo la palabra para el asado quedamos quedamos así José mil mil gracias por tu tiempo y muchas gracias a todos los que estuvieron ahí conectados pendientes a la transmisión recordá si me querés ayudar de alguna manera dale like para que ese bendito algoritmo de YouTube nos recomiende suscríbete contale al verdulero al carnicero a tu sobrino a tu abuela lo que estamos haciendo en este canal de YouTube porque seguramente le va a servir que Dios te re bendiga nos vemos y será hasta la próxima chau chau